La partida para el juego de 5 y 6, INH Televisión para todos los centros hípicos a nivel nacional. La emoción de las carreras de caballo, lo maestruoso de este gran deporte hípico con INH Televisión. Todo listo para el desarrollo de esta segunda válida, 1500 metros, retirado el 3, no corre, papá Franco no corre, el 3 retirado de esta prueba. Se dio la partida en la segunda válida para el juego de 5 y 6, está teniendo ligero retraso el caballo JM. Este ejemplar queda unos 4 cuerpos de la punta, Golden Ring por la parte central, el gran Isaac por la parte de afuera y por la parte interior, Mr. Distinto a la lucha por el primer lugar. En el cuarto, Elite Performance, en el quinto lugar está tratando de avanzar el caballo JM, mientras que está quedando el Lother King en los últimos lugares junto con Running Jet. Dominando Golden Green, Golden Green en la segunda válida, cuerpo y medio de ventaja, Golden Green. Ahora Elite Performance se lanza en firme por fuera contra Mr. Distinto, el gran Isaac y se estrecha en las posiciones. Del primero al último, 4 cuerpos nada más, Golden Green en la delantera. Elite Performance lo busca por la parte exterior, se le coloca al medio cuerpo, pero Golden Green trata de sacar algo de ventaja y llega a un cuerpo. Mientras tanto el caballo, el gran Isaac avanza bien por la parte interior, acercándose a los dos punteros. En el cuarto lugar está tratando de avanzar Running Jet, ahora por la parte de afuera, el resto están quedando algo separados de los punteros cuando entraron ya a la recta final. Elite Performance se está dominando en la carrera, el ejemplar saca dos, tres cuerpos de ventaja ahora. Elite Performance dominando, Golden Green en el segundo, el gran Isaac corre en el tercero, Mr. Distinto corre en el cuarto. JM corre en el quinto lugar, Running Jet en el sexto, Luder King en el último lugar. Se escapa Elite Performance y faltan 150 metros y les gana fácilmente el número 6, el caballo Elite Performance en la segunda válida. Ganó el 6, Elite Performance, Golden Green mantuvo el segundo. En el tercero JM, en el cuarto Mr. Distinto, el quinto para el gran Isaac, luego Luder King junto con Running Jet en los últimos cerrando el grupo. Amigos, les gana Elite Performance, la segunda válida para el juego de 5 y 6.